¿Y tú? ¿Ya renovaste el Marvete? Renuévalo en cualquiera de nuestras oficinas. Recuerda que debes entregar la copia de tu matrícula más la suma de $1,200 pesos para modelos hasta el 2006 y $2,200 para vehículos del 2007 en adelante. Visítanos en la Avenida Libertad y 16 de Agosto, Piedra Blanca, Maimón, Villa Altagracia y Pedro Brown. Renuévalo antes del 10 de Noviembre del 2011. Abonad es Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos. Gente que tú conoces.